¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Tu hijo va a salir o qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Con cuál novia? ¡Yo! ¡Yo! ¿Qué pasó mañana? Es que dicen que Simón es la novia de Irene ¡Ajjue madre! ¿Estaba diciendo que... Estaba diciendo que estaba diciendo que... ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Cueve la cabeza! ¡No nos vienes! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Go, 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 go. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, que bien! ¡Bien! ¡Muyete rápido, muéete rápido! Come on, John. ¡He's bullying! ¡Yeah! ¡Bien! ¡Good job, John! ¡Ahhh! ¡Muy, muéstate, muéstate! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te jugas tanto, Treinta! ¡Perdíate, Pedro! ¡Ya, ya, ya! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Recibe, recibe! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué malo! ¡Bien! 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 ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Están jugando muchos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Armstrong! ¡Gracias! 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 ¡Again! ¡Let it go! ¡Farno, farno, farno! ¡Gracias! 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 ¡Go, go! ¡Gracias! 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 ¡Good job, Gary! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vote! 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 ¡Vote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, yourselves sz Bever Discords! Nevado a loto-fondo- respuesta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, cari! ¡Gracias, cari! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cari! ¡Good job, Moen! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gregg! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Gregg! ¡Come out! no foul, no foul Roddy 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 no Roddy play the game Roddy there you go a mi draw 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 ¡Luis 10! 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 ¡Luis ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Good job! ¡No! ¡Don't talk bad! ¡Gracias! ¡ykil! ¡¿Qué siento? ¡Gracias! 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 ¡Good job, Rody! ¡Good job, Rody! ¡Gracias! 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 ¡Jojo and him! ¡It is this at... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡OLE! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!